No es que me moleste ver tanta gente en las calles, porque la gente es sagrada, pues. Lo que a veces me hace reparar en la violencia que se genera en las calles de motocicleta, es justamente eso, saber de personas atropelladas, de gente que conduce autos sin respeto, de prepotencia. Duele cuando llego a Motocintla constatar un Motocintla, otro al que viví en mi infancia. Sin negar que existe gente bella, por supuesto, siempre hay excepciones. La pregunta que yo quisiera hacer es esta. ¿A quién vemos cuando observamos al otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el que está enfrente? Yo creo que ahí está la clave, porque lo que yo pienso del otro, lo que yo miro en el otro, repercute en la manera en que lo trato. Si yo pienso que el otro es un desgraciado, un animal, o porque se apellida X o Z, o por lo que sea. Si yo veo en el otro todo ese atiborramiento de prejuicios que tengo en la cabeza, pues entonces comienzo a desconocer su dimensión sagrada. En efecto, lo que pienso del otro nos conduce a la manera de tratarlo. Motocintla todavía es bello, por supuesto, pero ahora uno tiene que subir a sus montañitas, como esta donde estamos en este momento, cerquita de Morelos, para apreciar la paz, la tranquilidad, la maravilla de lo que no acostumbra a atropellar y de lo que no se ha dejado atropellar. Por ejemplo, vemos esta construcción de adobe. Yo recuerdo que en un tiempecito viví en Nikivil, y Nikivil significa lugar donde se ve lejos en lengua mam. Y vaya que tiene mucho de fundamento este nombre, porque se mira mucho desde Nikivil. Y recuerdo que aprendí, me enseñaron a construir los adobes. En ese tiempo yo quería ser sacerdote católico, fui seminarista y vivía por temporadas en Nikivil. Vi lo que cuesta, sentí lo que cuesta hacer un adobe. Se hace con los pies, además de las manos, por supuesto. Y bueno, es poesía pura una casa de adobe. Por consecuencia, pues me siento cobijado en este momento por nuestra tierra madre que nos lo da todo. Poco a poco he comprendido, en efecto, que el gran Creador nos lo ha dado todo. Aunque a veces nos sentimos miserables y actuamos de manera miserable con nuestros hermanos. Cuando todo está en nuestras manos. Para crear, para hacer un mundo mejor, por supuesto, un motocintra distinto. Yo no sé del todo si motocintra alguna vez fue pacífico, pacífico en el sentido lato de la palabra. Porque sospecho que cuando hay seres humanos siempre hay diferencias, siempre hay rencores. Pero considero que al menos había ritos y costumbres, había poesía en lo que se hacía. Pongamos un ejemplo que es maravilloso. En motocintra se confeccionaban barriletes, no solo para volarlos o para hacer competencias, porque también se hacían competencias con los barriletes, a ver qué barrilete derrumbaba al otro. Se hacían barriletes o papalotes, como se dice en otros lados, para elevarlos el día de los muertos. Yo no sé si esto era un acuerdo, si se sabía por qué se hacía, pero si no era un acuerdo, era algo que brotaba del corazón. Desde lo infinitamente sagrado, se llevaban los papalotes al cementerio de motocintla y los dejábamos escapar, irse como despidiendo a nuestros seres queridos. ¡Qué hermoso! Incluso se reconocía a la gente que confeccionaba los mejores barriletes. Se decía, por ejemplo, Don Luisito Mérida Figueroa, hace bellísimos barriletes. ¡Qué hermoso era aquello que me recordó mi amigo Esdras Camacho! Aquello de compartir el pan. Yo creo que el milagro que nos enseñó ese gran personaje, que para muchos de nosotros es Dios, y para otros es un gran hombre, un gran maestro. El gran milagro consiste en compartir, en repartir. Ese gran maestro no hacía magia barata. En cada milagro daba una enseñanza no solo teológica, sino profundamente filosófica. El milagro es justamente compartir. Si en Semana Santa, yo creo que todavía se hace, pero ya se está perdiendo esa tradición. En realidad no es que yo sea una persona que esté abogando por todas las tradiciones, porque hay tradiciones que aplastan y nos subyugan. Pero sí seré y soy un defensor de las tradiciones que nos liberan y que nos hacen mejores humanos, que nos están enseñando algo latente. Como el compartir el pan, que debería ser algo permanente, compartir. Quien sabe compartir nunca caerá en pobreza. Quien sabe compartir siempre tendrá el pan en la mesa. Y esa es la enseñanza fundamental de aquel entonces del pan con miel que se le daba a las personas y uno recibía pan. Como que si la vida o aquel misterio profundo en que creemos nos estuviera diciendo, eso se debe hacer diariamente. Cuando nacemos, nos cobijan unas manos sagradas, las manos de nuestras madres, que nos dan todo el corazón. Ahí comienza la ética. Soy gracias a que alguien se ha dignado a abrazarme, se ha dignado a cuidarme, como lo hacen las madres. Y eso no se enseña en ninguna universidad, brota del corazón. Como que si la vida, como que si lo que debe de ser se impusiera en nuestra conciencia, sin el otro no soy nadie. Todavía circula en nuestras venas la sangre mochó, la sangre mam, con horizontes maravillosos, con costumbres preciosas que a lo mejor hemos perdido. Sin despreciar lo mestizo que también somos, que también tiene valía. Yo hago un llamado a compartir. Un llamado, si se pudiera, a reconstruir las tradiciones que a lo mejor todavía se pueden reconstruir. Que a lo mejor nuestros presidentes municipales, el presidente actual, quien venga, puede contribuir. Y a lo mejor ya lo está haciendo, pues. Para que esas tradiciones no se queden solo en tradiciones, para que esas tradiciones nos sigan enseñando algo que debe de ser. El milagro es reconocer al otro y en ese reconocimiento conllevarnos a la vida donde todo se comparte. En la vida misma, nadie lo tiene que enseñar, el mundo mismo es un horizonte maravilloso que se da, que se regala. Los árboles tienen naranjas, los árboles tienen mangos, tienen aguacates, las plantas tienen maíz, los animalitos se sacrifican por nosotros. La tierra madre, se comparte, se da, y no presume y no exige nada, se da. ¿En qué momento nosotros vamos a aprender a dar como lo hace nuestra tierra madre tan dañada y tan violentada? ¿Cuándo vamos a aprender que la maravilla consiste en rescatar la sencilla profundidad con que la vida se regala? Agradezco mucho a las personas que me invitaron a decir unas palabras, en realidad no quiero hablar por hablar, no quiero ser un vocinglero sin sustancia. Aproveché este espacio porque los espacios, los escenarios deben convertirse en escenarios éticos. Y ojalá, hermanos motocintlecos, amigos, mochos, mam, mestizos, ojalá y no perdamos el hilo. Recuerdo algo que no debemos olvidar, no se nos olvide, por favor, que somos frágiles, que somos mortales. Hagamos de nuestras vidas una obra de arte en el sentido de servir desinteresadamente y de darnos, darnos con todo el corazón. De eso, creo yo, se trata nuestra estancia en este tiempo y en este espacio que el gran Creador nos concedió. Reciban un abrazo de mi parte. Les quiero con el corazón. Gracias.